Y bueno, 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 ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video para el canal y en esta ocasión vengo a hablarles un poco de los regalos que, los regalos, los regalitos que me hice a mí que fueron de las vacaciones, de esas vacaciones que compartí con ustedes también, hice algunos videos allá, y yo volví a hacer bastante de allá, pero bueno, estaba con que hago este video, no hago este video, tenía ahí en duda y dije, bueno, ya fue, agarré la cámara, puse la cámara y vamos a hacer este video mostrándole las cositas que yo compré para mí, las cosas que fui regalando a mis familiares, algunas cositas que fui sacando, esas máquinas que hay por general en la costa argentina, que hay en todos lados en realidad, pero bueno, nosotros los tenemos específicamente ahí, tenemos bastantes, nada, fui sacando de ahí y regalando a familiares, también compré unas cositas para ellos, pero bueno, eso no está acá, pero sí está acá lo que compré para mí. Y antes de comenzar, quiero decirles, ojo, no miren mi grano, estos dos granos que tengo, no, no los observen. Y ahora sí, vamos a comenzar con lo que compré. Primeramente, el cómic de El Cazador, sí, esto es una recopilación, ahí se ve, una recopilación de los cómics, a ver si ahí engancha mejor, ahí está. Qué bueno, es una recopilación de varios cómics, por lo que leí acá, por acá dice, no está, no recuerdo dónde era que decía, tomo 8 con episodios 35 al 38, ¿sí? En realidad es como lo que se suele hacer acá también con los mangas en Argentina, se suele hacer eso, no sé si en otras partes, calculo que sí, en otras partes del mundo, por lo menos en Latinoamérica y España, que también los mangas se suelen, digamos, se juntan varios capítulos y se unen todos y se hacen diferentes tomos, pero por ejemplo en Japón, no es así, en Japón son, digamos, capítulos por separado que van saliendo semanalmente. Bueno, esto en realidad, en su momento, no sé cómo es que lo habrá hecho el autor, pero sé que acá hicieron una recopilación. Les soy sincero, no leí nada de El Cazador, para los que no sepan, El Cazador es un cómic argentino, y bueno, me llamó bastante la atención, yo lo que quería, digamos, leer cómics argentinos es bastante, así que acá los tengo, puedo empezar a leer algo aunque sea, que todavía no empecé a leer nada, nada, la verdad, muy vago, muy vago ese, y bueno, esos dos son especiales porque son argentinos y porque es algo que bastante, bastante quería leer, y acá, acá en esta bolsita tengo mangas, que los que están, los que, digamos, me siguen en Twitter, en Twitter, hoy Dios, los que me siguen en Instagram, Twitter no tengo, ojo, los que me siguen en Instagram sabrán justamente que hay uno de estos, que es, a ver, este, el manga 4, ¿sí? A ver si, no sé si es porque la luz, da mucha luz, pero creo que se ve bien igual, el manga 4, ¿sí? De Makure & Shoot, el, digamos, cuando yo era chico, ¿sí? Esto es como si fuera la versión, como si fuera la versión de, digamos, también manga del anime, que no sé si está completo, porque hay alguna, no sé, tengo que terminar de leerlos, la verdad, pero leí por ahí que me decían algunos de que no estaba terminada esta serie, yo creo que está terminada, pero solamente es lo que sería, digamos, la primera temporada, ¿sí? Los que todos conocen la forma aniñada, gordita de las caras, de los personajes en el anime, esa primera parte, no la segunda, no B Force, no G Revolution, sino que la primera parte. Empecé a leer este en realidad, empecé a leer este al principio, ¿por qué empecé a leerlo este? Porque este en realidad fue un regalo de mi mamá por el Día del Niño, ¿del Día del Niño? No, Reyes, ni sé lo que, ni sé, sí, Reyes, Reyes, sí, cuando uno es viejo, se olvida la fecha, no sabe, no sabe de por qué festeja, pero bueno, sí, Reyes, sí, porque el Día del Niño igual sería medio raro, aunque Reyes también es raro, que siendo grande, sí, tengo 26 años, siendo grande, siga recibiendo regalos, pero bueno, las madres son así y gracias porque existen. Y bueno, me regaló este, y la verdad es que yo dije, bueno, estaba re feliz por esto, no estaban los otros mangas en ese lugar donde ella me dijo elegí, elegí de acá, fuimos a una librería, me dijo elegí, no estaban los demás. Entonces, bueno, vi esto y dije, me lo tengo que comprar, por más que sea el cuarto, capaz no llego a conseguir los demás, pero me lo tengo que comprar por una cuestión de que, bueno, que es Baby Lady y tengo que tenerlo esto, tengo que tenerlo en mi colección. Así que me lo compré igual sin saber que si en esas vacaciones iba a conseguir los que me faltaban. ¿Y qué pasó? Caminando por los que no saben, para para los que no saben, fui a Las Toninas y también a Santa Teresita. Y bueno, en eso que estuve por allá, no me acuerdo bien, creo que parte lo conseguí en Las Toninas y parte en Santa Teresita, pero bueno, seguí caminando y pude conseguir, conseguí estos dos creo que que eran en Santa Teresita fue. Conseguí estos dos, sí, el episodio dos, a ver, episodio dos, el manga dos, el tomo dos, y a ver si se ven, creo que son iguales de atrás siempre. Sí, son más o menos iguales. A ver ahí, yo lo enfoco así, pero porque no sé si se ve. Bueno, el dos y el tres había conseguido en otra librería. Y después le digo a mi hermano, como estábamos caminando por ahí, le digo, vamos a entrar a esa librería, le digo, ahí está el tomo uno de Beyblade. Y la verdad es que cuando pasé por ahí, digamos, cuando entramos, ¿sí? Ahí fue donde conseguí los tomos del cazador también. Cuando entramos, me puse a fijar, evidentemente estaba el uno. O sea, fue como re loco porque yo lo dije por decir, ¿viste? Cuando uno le pone mucho empeño a algo y fe a algo, pero realmente no sabe si va a pasar eso, si va a suceder eso. Bueno, realmente fue así, fue así. Estaba justamente el tomo uno. Así que lo conseguí y ahora puedo, ahora dejé de leer, digamos, dejé de leer el cuarto y me voy a poner a leer desde el primero. Pero bueno, entre todas las cosas que fui haciendo desde que volví, no enganché mucho tiempo como para poder, para ponerme a leer. Pero bueno, ya me voy a poner a leer todo esto. Y encima no sé dónde, no sé dónde voy a poder, o sea, dónde los voy a guardar porque tengo una librería que está, de hecho, ustedes no la ven obviamente, pero está desde allá, por allá, que es bastante chiquita. Entonces no puedo, no entran ahí. Así que no sé qué voy a hacer con ellos, no sé dónde los voy a colocar, pero bueno, en algún lugar los voy a poner y les voy a dar un lugar importante, como se merecen, porque bueno, son importantísimos. Y antes de terminar con esta muestra de regalitos, de cositas que me fui comprando para mí, porque estaba de vacaciones y fue como, no puedo irme de vacaciones y no mimarme, que para eso laburé durante todo el año, para poder disfrutar a pleno las vacaciones. Antes de irme, les voy a mostrar los unboxings que se vienen al canal. Primeramente, tengo acá, tengo acá una bolsa de cosas. Y bueno, lo que ya saben, lo próximo que se viene va a ser esto, los unboxings de estos dos, que me faltaban, que hace bastante que no los grababa. Y tengo por allá también el evipero E2, el recolor, que eso también se viene para el canal. Y otras cosas más, hay muchas cosas más, pero bueno, para que sepan que eso es lo que se viene en cuanto a lo que es unboxing. Antes de terminar este video, les voy a comentar que justamente vamos a estar cambiando los horarios, de hecho ya los cambié en el video anterior, ustedes lo pudieron notar, si es que prestaron mucha atención, que voy a estar subiendo los videos, por lo general, a las 7 de la tarde argentina. Los horarios de, digamos, los demás países, calculo que postproducción los agregaré, los estaré poniendo por acá para que todos estén informados y estén al tanto. ¿Qué más iba a decirles? Ah, que van a ser dos videos por semana, desde ahora en más, que va a ser lunes y viernes. ¿Por qué? Porque justamente editar dos videos no es lo mismo que editar tres, entonces puedo dedicarles un poquito de más tiempo a cada video y yo creo que poder hacer tal vez videos de mejor calidad con mayor edición. Así que, sin más que decir, eso, y bueno, se vienen diferentes, diferentes contenidos en ese disaster. Obviamente Beyblade, por general, siempre va a estar, sí, Beyblade va a ser el contenido principal, pero bueno, la idea es tal vez agregar algunas cositas cada tanto, sí, así que bueno, sin más que decir, nos vemos en el siguiente video. Adiós. Si te gustó el video, te invito a que revientes el botón de like, que comentes cuál fue la parte que más te gustó, que te suscribas al canal y que actives la campanita para no perderte ningún contenido que vaya a venir en ese disaster.